La Fracción de Arena va a luchar para que el matrimonio quede consagrado en nuestra Carta Magna como la unión de un hombre y una mujer, tal como lo mandan nuestros valores cristianos. Por la pérdida de nuestros valores, nuestro país está sufriendo tanta violencia y tanta desgracia. Todos unidos debemos defender los valores de la familia y el matrimonio, como Dios manda por ser el pilar fundamental para fortalecerla.